Hola, estimados colegas, bienvenidos al curso en línea sobre evaluación del y para el aprendizaje en educación superior. Soy Melchor Sánchez Mendiola, médico pediatra y educador, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con nuestro equipo de académicos y responsables de evaluación educativa en la universidad, vamos a revisar los temas más relevantes para los docentes de bachillerato y educación superior sobre evaluación del aprendizaje y el concepto actual de evaluación para el aprendizaje. En este primer módulo exploraremos qué es evaluación del aprendizaje y los aspectos básicos de los principales conceptos y clasificaciones de éste. Nelson Mandela dijo sabiamente, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo y si bien la enseñanza y el aprendizaje son elementos indispensables para la creación de una sociedad sensata, crítica, activa y participativa, si el énfasis en educación no va acompañado con el mismo ímpetu de un énfasis en evaluación, jamás podremos lograr aquellos cambios sustantivos y perdurables que exige el complejo mundo moderno. Somos sujetos de evaluación desde que ingresamos a la escuela como estudiantes. Contestamos muchos exámenes de todo tipo durante nuestra etapa formativa y en todo este tiempo es poco usual que reflexionemos sobre la calidad técnica y humana de la evaluación que se lleva a cabo de nuestro aprendizaje. Cuando somos docentes seguimos por inercia los mismos usos y costumbres para enseñar y evaluar que aquellos que experimentamos personalmente. Coloreados y matizados por los breves y esporádicos cursos de formación docente que recibimos, desafortunadamente a veces de manera obligatoria. En este momento recuerde cómo fue evaluado usted. Fueron exámenes escritos de opción múltiple, exámenes orales, evaluaciones en la práctica, en qué condiciones le hicieron el examen de admisión a la universidad. ¿Recuerda si fue justo y sin sesgos el examen? ¿Se puso nervioso? ¿Tuvo un grato recuerdo de los exámenes? ¿Verdad que al acordarse a veces le dan a uno ganas de gritar? Pues bien, lo que queremos es que este curso lo disfruten y terminen satisfactoriamente porque ustedes sienten la necesidad de actualizar sus conocimientos sobre este fascinante tema y están conscientes de su importancia. Recuerden que para la mayoría de los estudiantes los requerimientos de evaluación literalmente definen el currículo. La evaluación es una poderosa herramienta estratégica con la cual definir el aprendizaje que será recompensado. La evaluación pobremente diseñada tiene el potencial de entorpecer el aprendizaje y suprimir la innovación curricular. Como docentes tenemos un enorme poder sobre los estudiantes. Sugiero que sigamos el lema del hombre araña, con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nuestros estudiantes y nuestras instituciones merecen una evaluación educativa responsable y de calidad. ¿Qué es evaluación del aprendizaje? Si le preguntamos a un estudiante seguramente nos dirá exámenes. Y si le preguntamos a un profesor, éste podría contestarnos, es la parte más difícil de enseñar, por la que generalmente no me pagan y que además nadie me enseñó cómo hacerla bien. Me vienen a la mente los comentarios de Sigmund Freud sobre las profesiones imposibles. Estas son el psicoanálisis, el gobernar y la educación. Con frecuencia vivimos en la nube de falsas expectativas y premisas en las que creemos que todo lo que enseñamos es aprendido por los estudiantes. Desafortunadamente esto no es así. Y la única manera de tener claridad sobre el efecto de la educación y su impacto en los estudiantes es llevando a cabo una evaluación técnicamente adecuada alineada con nuestros currículos y métodos de enseñanza. Hay muchas definiciones de evaluación. Algunos expertos la definen como un término genérico que incluye un rango de procedimientos para adquirir información sobre el aprendizaje del estudiante y la formación de juicios de valor respecto a este proceso de aprendizaje. Ello implica un proceso sistemático de acopio de información a través de la aplicación de diversos instrumentos como son los exámenes escritos y orales para ser analizada después con rigor metodológico y así fundamentar la toma de decisiones. Independientemente de la definición técnica, los docentes que tenemos que ver con estudiantes debemos internalizarla desde una visión mucho más profunda. Como dijo Derek Rountree, un autor australiano, cuando una persona con algún tipo de interacción directa e indirecta con otra obtiene e interpreta información de manera consciente sobre el conocimiento, la comprensión, habilidades y actitudes de la otra persona, hasta cierto punto de evaluación es un intento de conocer a esa persona. Nunca debemos olvidar que lo que evaluamos son seres humanos con todas sus virtudes y defectos, igual que los docentes. Por otra parte, podemos definir a un examen o prueba como el instrumento o procedimiento sistemático para medir una muestra de conducta, planteando un conjunto de preguntas o interrogantes de manera uniforme. Es importante recalcar que no es lo mismo evaluación que medición. Medición es el proceso de obtener una descripción numérica del grado al cual un individuo posee una característica en particular. Medir es solamente la obtención de datos sin realizar juicios de valor, como medir la temperatura ambiental o el cociente intelectual de una persona. Mientras que la evaluación es un proceso mucho más amplio y valorativo del fenómeno. La medición es parte de, pero no es toda la evaluación. Otra definición importante en evaluación es la de instrumentos. La palabra instrumentos tiene una connotación técnica en educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México define instrumentos de evaluación como aquellas técnicas de medición y recolección de datos que suelen tener distintos formatos atendiendo a la naturaleza de la evaluación. Por ejemplo, instrumentos de selección de respuesta, instrumentos de respuesta construida, cuestionarios, observaciones, portafolios, entre otros. Es fundamental tener en cuenta que existen algunos principios generales de la evaluación y educación que siempre deben de seguirse. El primero es especificar claramente lo que se va a evaluar. Esto es tremendamente importante. El segundo, los métodos de evaluación deben elegirse por su relevancia para las características que se van a evaluar del estudiante. Tercero, para que sea útil y efectiva, se requiere de una variedad de procedimientos e instrumentos. Ningún instrumento por sí solo proporciona toda la información que se requiere en la evaluación. Cuarto, su uso adecuado requiere tener conciencia de las bondades y limitaciones de cada método. Y por último, la evaluación es un medio para un fin, no un fin en sí mismo.